Muy buenas tardes mi gente, seguimos aquí directo desde la Espolí 2021 con su tema Revive y tenemos el honor de tener con nosotros a un amigo, cantante, adorador, Jorge Jovas Dios te bendiga Jova, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a la Espolí 2021 en este año? Sí, ¿cómo estás? Ante todo, gracias por tenerme aquí, es un placer para mí estar con ustedes y bueno, estoy aquí en mi primer Espolí presentando mi nuevo sencillo Gracias Jesús perteneciente a mi álbum En Tu Nombre ¡Qué bueno! ¿Qué te inspiró a escribir o a hacer el tercer sencillo de esta producción? ¿Cuál es la motivación? Sí, esta canción nace, tengo un bebé, 10 meses y durante la pandemia lo tenía cargado dándole balancito y de momento siento esa melodía en mi mente de regocijo porque el sentimiento que tenía era un sentimiento de agradecimiento hacia con Dios y siento la melodía, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias por lo que hiciste por mí y ahí nace la canción, enseguida cogí el lápiz, el papel y empecé a escribirla, es una canción súper alegre, súper que puede hasta bailar con esta canción y creo que estamos en un tiempo donde debemos todos agradecerles a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida ¿Qué bueno es conocer a un joven como tú que sepa ser agradecido? Dice la palabra de Dios que debemos dar gracias, lo que por gracia hemos recibido ¿Y qué tanta farta hace que jóvenes como tú lo reconozcan? Dígame, mi amigo Jorge Abbas, ¿dónde podemos encontrar tu música? ¿Dónde te podemos conectar? ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda seguir conociendo más? Sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube, me pueden encontrar bajo el nombre Jorge Jova, Jorge Jova Oficial y bueno, allí están todas mis canciones, allí están todos mis trabajos y bueno, espero que les gusten En una palabra, ¿cómo te describes? Sí, yo soy, me describo como un apasionado por Dios Y digo esto porque creo que mi más grande sueño es servirle a Dios Es un día llegar al cielo y poder entregar mi corona delante de Él Amén, que nada que no sea Cristo le dé sentido a tu vida Sigue adelante, sigue firme, que el Señor te continúe bendiciendo Gracias por estar con nosotros en la OVM Radio La Primera Quiero que sepa que esta es tu casa y que eres bienvenido cuando quieras Si tienes alguna exhortación, alguna palabra para esa juventud que nos escucha De aliento Claro que sí, la gratitud Gratitud es una llave que abre muchas puertas, muchas veces estamos mirando que nos tenemos, que nos falta A veces nos fijamos mucho en la mentira de las redes sociales que te dicen Hey, esta persona tiene más suscriptores que otras Pero déjame decirte, dale gracias a Dios por quien tú eres Dale gracias a Dios por lo que tú tienes y eso te va a traer mucha bendición a tu vida Pues muchas gracias Jorge, te agradecemos que hayas estado aquí Y mi gente que me esté escuchando desde la Expolis 2021 Por tu emisora, la OVM Radio La Primera Debemos ser agradecidos Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros Gracias a ti por la invitación Seguimos mi gente Gracias a ti por la invitación